¿Cómo se aprueba conceder licencia de primer uso a la fase segunda del hotel de las Oblatas? El hotel Reina Juana SL y también la segunda fase de aparcamientos y locales al servicio hostelero en el antiguo convento de las Oblatas. Lo que ahora se aprueba esta fase, había otra parte, es decir, hay una parte del complejo que contaba con anterioridad con licencia y ahora lo habían solicitado, pero han tenido que complementar documentación, se les ha dado un plazo para complementar y para subsanar documentación que ahora tienen completa y, por lo tanto, se concede la licencia de primer uso. En principio tienen licencia de primer uso, podría empezar, una vez que tienen la licencia de primer uso, podría empezar a, eso ya es cuestión de la firma de la empresa, pero sí, 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 es parte del complejo hotelero, la parte de restauración y el aparcamiento, lo que se concede. Sí, la segunda fase del hotel, la cubierta jardinada, que no sé si lo he dicho, la segunda fase del aparcamiento, es decir, es la segunda fase del aparcamiento, tienen otra ya, y los locales de servicio hostelero, es decir, la restauración. No lo sabemos porque eso entra dentro de las competencias privadas. Si fuera municipal os diría inmediatamente cómo lo vamos a explotar, pero claro, no depende de nosotros. Sí, bueno, existe un convenio y habrá, se utilizará, lo utilizarán para los clientes, esto lo sabemos de siempre, vamos, desde que se firmó el convenio, que se utilizará para los clientes del hotel y también para rotación, evidentemente, para turistas o para vecinos de la ciudad que se muevan por la zona, sí. ¡Gracias!